¡Oh, queridas Navidades! Hoy MadWolf me ha pedido que por Navidad os salude en las recopilaciones Así estas Navidades os lleváis doble regalo ¡Empecemos con los saludos! Un saludito para Pepe que se ha portado muy bien Un saludito para Felipe y Sophie perdidos por el mundo Un saludito para Melissa ¡Oh, oh, oh! Un saludito para Felipe redondo pulido No te preocupes si no te he saludado La próxima vez comenta algo bonito Y en las siguientes recopilaciones MadWolf te comentará Así que el que comienza recopilaciones de MadWolf Después de ver la película ¡Guau, Mati! ¡Vaya peliculón! ¿Qué haces? ¿Pero tú dónde vas ahora? ¡No puedo! ¡Tengo dos días para el gran campeonato! ¡Madre mía lo que me espera con este! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Métete en el coche! ¡Anda! ¡Tendréis que motivarme para superar mis límites! ¡Tú sí que has superado mis límites! ¡Ya verás ahora! ¡Gallinas! ¿Qué? ¡Hazte subiendo toda la falola! ¡Tengo que trapar las gallinas para aumentar mi agilidad de combate! ¡Qué gallinas! ¡Hizo un paloma! ¿Qué dices? ¡Son gallinas! ¿Dónde vas, don cabrejo? ¿Eh? ¿Ahora qué le pegas a los árboles? ¡No son árboles! ¡Son rivales! ¡Madre mía! ¡Oh, sí! ¡Mira a Adrián! ¡Adrián! ¡Es Adri! ¡Adrián es el de la peli! ¡Madre mía! ¡Cómo le ha afectado la película! ¡Uy, qué hambre tengo! ¡Pero bueno! ¡Uy, que no responden! ¡Vamos, por Dios! ¡No puede ser! ¡Se me han dormido las piernas! ¿Pitbull? Yo no soy médico, ¿sabes? Yo soy latino. ¡Pierna dormida! ¡Yo te lo soluciono, papi! ¡Miss Worldwide! Que no llega tarde, no llega consejo. ¿Consejo? ¿Pero qué dices? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh, oh! ¡Se levantan! ¡Pierna dormida! ¡No perdamos lo bailao! ¡Oh, gracias, Pitbull! ¡Por ya, tú sabes! ¡A ver, escúchame un momento! Yo ahora mire un momento, ¿vale? ¡No me toques nada! ¡Vale, mamá! ¡Y ni si te ocurra montarte en el asiento y tocar algo del coche! ¡Que sí, que no toco nada! ¡El coche es mío! ¡Toma, música! ¡Pero esta no me gusta! ¡Esta sí! ¡Volumen al 100! ¡Y llamando a la nave espacial! ¡Tocando botón rojo! ¡Mira ese! ¡Tú, pato Donald! ¡Controles de las ventanas! ¡Qué guay! ¡El pito! ¡Cambio de marcha! ¡Oh, mamá! ¡Qué es esto de tanto claxon y tanta música, eh! ¡Qué solo he presentado un momento, mamá! ¡Y qué ha presentado en mi asiento! ¡Oh, casita! ¡Che, venga! ¡Hacernos de viernes del fin de semana! ¡Che, alto el carro! ¿Cómo me quedo todo el fin de semana para hacerlo? ¡Que se pasa volando el fin de! ¡Y luego no lo tienes hecho! ¡Que sí, que sí! ¡Uf! ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Uy, cómo te he hecho la de menos habitación! ¡Ale! ¡Todo el fin de para mí! ¡Madre mía! ¡Se va paso volando el fin de! ¡Uy, no te veras! Y en el viaje de Valencia, madre mía, vaya fiesta nos pegamos Y lo mejor es que salió un cocodrilo en medio de la fiesta, tío ¿Qué dices, tío? Y luego también pillamos un hotel Y no sabes a cuánto me salió el hotel ¿Qué haces, tío? ¡Vas a esas marchas, hombre! ¡Que vas muy acelerado! ¡Pues si eres tú, tío! ¡Que eres muy lento! ¡Tío, a ti que te ha dado la hora por ir tan rápido! ¿Qué dices, tío? ¡Eres tú el que va lento! ¿Ves cómo vas lento? ¡Ni que fuera esto una carrera! ¡Ya no puedo más, de verdad! ¡Suficiente rápido ya ha sido, ¿no? ¿Quieres ver lo que es rápido de verdad? ¿Y ahora por qué pones esa voz? Es mi voz cuando se activan los poderes Y encima superhéroe Yo me retiro, me retiro Fuimos al cine y compramos las entradas en 3D, tío ¡Sí, güey! He visto la luz ¿Y esta tele cómo quedaría en mi habitación? A ver, medidas hechas Tengo que mover cuando me muevo, cuando me muevo, cuando me muevo, que sí ¡Ostras! Vale, primer obstáculo A ver cómo lo abro yo ¡Madre mía! Parece un carlejo Ni un músculo me tengo que mover ¡Ni uno! ¡Toma, premio! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Vamos, que queda poco! ¡Oh, no! Estamos graciosos y poniéndonos en medio, ¿eh? Aquí golpeando a todo el mundo, ¿eh? Uno tiene unas medidas y ¡pum! Te pones en medio, ¿eh? Porque mira, me pillas de buen humor ¡Me están agarrando! ¡Pues me agarra! ¡Si no! ¡Madre! ¡No sabes lo que acabo de encontrar! Ya verás tú lo que jugamos ahora ¿Sabes quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es quién? ¡Madre mía, el chistoso! ¡Anda, va! ¡Vamos a jugar! ¿Cuál es tu color? Yo rojo Pues bueno, yo azul Elige a tú quién es quién Es más feo de todos Este Bueno, pues empiezo yo ¿Macho o hembra? ¿Macho y hembra? Pues no sé ¿Tiene bigote? ¡Ah! ¡Te pillas la pista! ¿Con qué bigote, eh? ¿Tiene la nariz grande? ¡Madre mía, que sí! Si estornuda, se clava la nariz del pecho ¿Pero eso qué significa? ¿Que es grande o pequeño? Ya te lo he dicho No hablo más sin mi abogado ¿Pero qué abogado? ¿Grande o pequeño? ¡Grande! ¡Me toca a mí! Bueno, vale Este fuera, este fuera ¿Tiene los dintes grandes? Como si lo hubiera pedido un tecla cepillano en la boca ¿Eso que es muy largo? ¡Que sí, me toca! ¿Tiene gorra? Pues no ¿Tiene pinta de peligroso? Bueno, a ver Que ahora loco sí que tiene ¡Olé! Me quedan cuatro ¡Tú cuatro! ¡Pero a mí una! ¡Ya! ¡Tú tienes el Terens! ¿Terens? ¿Eso qué animal es? ¿Cómo que animal? ¿Pero tú con qué estás jugando? ¿Dónde está el Terens? ¿Este era el tuyo? Y yo pensando que era el tiburón ¿Pero cómo que estás jugando con animales menores? Pues lo que me has dado tú Cuando asustas a personas normales Ya verás ¡Ahhh! ¡Te lo has zompao! ¡Por mi madre! ¡Qué susto me has dado! ¡Me la he comido! ¡Pero te la devolveré! ¡Sí, anda, hombre! ¡Venga, tira! ¡Tira! ¡Si a mí no me da miedo nada! Cuando asustas a... ¡Tu madre! ¡Mamá! ¡Ahhh! 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 ¡Qué susto, mi madre! ¡Mira, ¿por qué te asustas, mamá? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué me da un espanto! ¡Hala! ¡Pero que te falta el tornillo! ¿Para qué me asustas? A ver, mamá Que soy yo A ver, si vivo en esta casa Pues lo más normal es que aparezca por la casa, ¿no? ¡No! ¡Si un día, ¡tum! ¡Se me pala! ¡Se me pala! ¡Hala! ¡Qué exagerada! ¡¿Exagerada?! ¡Ahhh! ¡Luna chancla, no! ¡Que me da miedo! ¡Ahhh! ¡Hombre! ¡Si se ha levantado la vía durmiente! Uy, ¿pero usted quién es? Eh, pues... Doctor Ventura me llamo ¿Doctor Ventura? ¡Hombre! Lleven como inducido tres años Y ha tocado levantarse ¿Tres años? ¿Pero si yo estaba bien ayer? ¿Usted no es Federico García Lorca? ¿Lorqué? ¡Uy! ¡Ah, no! Perdón Usted es este Hay una noticia buena y una mala ¡Hombre! Estaría bien que me dijera la buena Para alegrarme un poco ¡Uy, no, no, no! Son las dos malas ¡Pues no lo creo ni saber! Le hemos estirpado los testículos ¿Cómo? Pero tranquilo Que con esto hemos conseguido Tres meses más de vida ¿Cómo, doctor? ¿Que encima sin testículos Y me muero en tres meses? Es lo que toca Benito Algunos tienen suerte Y otros no ganan ni a rasca ¿Cómo que Benito? Si me llamo Matías Ah, que usted no es Benito Camela Perdón Ah, aquí está, señor Matías Le quedan dos horitas ¿Cómo? ¿Tengo dos horas de vida? ¡No, hombre, no! Dos horas para irte Que tengo lo general que se ha dado con tu video ¿Entonces qué me ha pasado, doctor? Que se te ha salido el intestino Y te lo hemos tenido que recolocar ¿Qué pasa, Matías? ¡Hombre, Adri! ¿Qué? ¡Vaya! ¿Qué pasa, Adri? ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos!